Hicieron los antemarineros en la primera, Bellinger Machucón por primera, el pitcher Castillo dobla mal, Suzuki aprovecha el error y anota en la cuarta una bordo para Michael Bush y adiós a la güerita. Cuarto juego seguido que Bush está conectando con Ron Ron el ex jugador de Tigers, el juego está 3 a 2 en la...